Hola para todos, soy Sergio Sánchez y en este video quiero compartir con ustedes cómo realizar las aplicaciones en Drench. Las aplicaciones en Drench se utilizan para inyectar a las raíces productos de uso agrícola, como por ejemplo fungicidas, insecticidas, nematicidas, fertilizantes líquidos. Esto es muy útil ya que cualquier producto que utilices va a ingresar directamente en la raíz. Para eso vamos a utilizar esta herramienta, la cual es una lanza de aplicación en Drench que se adapta a fumigadoras estacionarias o a fumigadoras de espalda como la que tengo yo en estos momentos. Así que te voy a mostrar cómo se instala. Vamos a analizar a detalle la lanza de aplicación en Drench. Tiene estas dos estructuras, la primera sirve para que puedas graduar un mejor soporte para la aplicación y esta de aquí sirve para que puedas calibrar qué tan profundo quieres que ingrese la lanza en el suelo. Ahora entonces vamos a ver cómo es su instalación. La lanza viene originalmente con esta llave de paso, la cual se puede adaptar a una bomba estacionaria o le puedes retirar este accesorio de acá y la puedes instalar en una bomba de espalda de esta manera. Es tan sencillo como tener una llave de paso de este tipo, ¿cierto? Que es del más tradicional. Es muy fácil de conseguir en los almacenes agropecuarios. Entonces, si lo vas a utilizar para bomba estacionaria, le retiras este seguro y queda directo acá, ¿cierto? Pero si lo vas a utilizar en bomba de espalda, entonces lo que haces es que la dejas directa con este seguro para abrir y cerrar el paso con esta llave. Y su instalación simplemente se trata de apretar en esta parte. Lo aprietas bien, él trae por dentro un empaque, ¿cierto? Para asegurar que no hayan fugas de agua y le encaja perfecto y queda instalado y asegurado a presión. Con esto entonces ya el trabajo en campo sería, con esto abres el paso del producto agroquímico y ya entonces con este lo que haces es que lo puedes usar y penetrar en el suelo según como lo calibres con esta herramienta acá. Así es de fácil de instalar la llave de aplicación en Drench en la bomba de espalda y directamente en la bomba estacionaria. Una vez lo has instalado en tu bomba de espalda, lo que haces es que le aplican la presión necesaria y el producto va a salir de esta manera. Aquí para el ejemplo estamos utilizando agua, pero como ves la lanza tiene cuatro orificios y está diseñado en metal inoxidable, acero inoxidable. Con este diseño lo que garantizamos es que no se vayan a taponar los agujeros cuando se introduce en el suelo. Y la forma de uso es el siguiente, lo introduces según la profundidad que necesites, de esta manera. Oprime la llave de paso y con eso garantizamos aplicación en Drench. Inyectado directamente a las raíces. Esto es muy útil para la aplicación de productos en los cuales se hace estrictamente necesario que entre en contacto directo con la raíz. Como por ejemplo para el control de la cochinilla harinosa, cierto, la cual ataca directamente a la raíz y es muy difícil hacer la aplicación superficial ya que ella se encuentra en el fondo. O también para la aplicación de fertilizantes líquidos. Listo, entonces esta es la lanza de aplicación en Drench. Espero que esta información te sea muy útil y que estas herramientas ayuden a tecnificar tus cultivos y por supuesto aumentar tu productividad. Recuerda que la puedes pedir contra entrega en tu tienda virtual de cafecultoreselite.com Soy Sergio Sánchez y nos vemos en un próximo video.